Buenas tardes amigos de Corazón Blanca y Verde, bienvenidos a un nuevo programa. Martes, jornada lluviosa en la capital y en la que el Córdoba Club de Fútbol disfruta de jornada de descanso tras la sesión de entrenamiento del día de ayer y volverá el próximo miércoles en el día de mañana a los entrenamientos para preparar el partido ante el villanovense de este fin de semana. Antes jugará también el Córdoba B esta misma semana ante el Recreativo de Huelva, el filial que llega tras caer en las cabezas de San Juan por 4-3 y tenemos las mejores imágenes del partido para mostrárselas en exclusiva de ese partido del fin de semana entre el equipo de Diego Caro y el conjunto sevillano. Ahí estamos viendo ya ese resumen en el estadio Carlos Marchena donde el pasado domingo al mediodía se vieron las caras el Córdoba B y el Cabecense que estaba muy cerquita de certificar su posible descenso de categoría. Al primer minuto de juego se adelantó el Córdoba B con un tanto después de una acción por la banda izquierda obra de Abreu sin embargo el partido iba a dejar hasta 7 goles, iba a volver completamente loco. En esta acción, minuto 33 de partido ya traspasado la media hora del partido iba a encontrar el cabecense el empate por mediación de Bucarast, ahí lo ven. Imágenes todavía de la primera mitad, Ale Marín que lo intentaba de falta, fíjense que cerquita estuvo el ex del Castilleja de Ver Puerta. Antes de que acabara el descanso todavía hubo un acercamiento más por parte del cabecense y con ese resultado momentáneo de 1-1 se llegaba al descanso del partido. El Córdoba B que iba a ponerse muy pronto por delante en la segunda mitad. Van a ver la acción, penalti que señalaba el colegiado, muy claro por derribo dentro del área. Iba a ser Joaquín el encargado de transformar la pena máxima. Otro tanto más para el delantero, el pichichi del Córdoba B. Minuto 49 hacia ese 1-2. Traspasado el ecuador de la primera mitad, nueva acción del Córdoba B que iba a encontrar premio. Con el talento que tiene este equipo, de nuevo Joaquín materializaba esa buena contra del Córdoba B y el 1-3 que subía al marcador. Parecía que el equipo de Diego Caro tenía el partido controlado en ese instante, sin embargo, todo iba a cambiar y el KBCS iba a encontrar premio a su existencia primero en esta acción que saca muy bien Jailan y posteriormente, fíjense, penalti de nuevo que señala el colegiado y iba a ser José Carlos el que se encargara de lanzarlo. Fíjense, el penalti algo riguroso discutido por los jugadores del Córdoba B. Y José Carlos que lo tiraba a la derecha, a su derecha, a su pierna natural y Jailan se lanzaba hacia el otro lado. Alguna contra más para matar el partido tuvo el Córdoba B con ese 2-3. Aquí estuvo muy certero el guardameta en hacerse con ella y el KBCS que, como les decimos, iba a encontrar el empate en esa acción. Un auténtico golazo también de José Carlos en el tramo final del partido, en el minuto 81 y estaba todo por decidir. Y llegando al ocaso del partido, el tanto de José Mari que hacía el definitivo 4-3. El Córdoba B pierde la tercera posición pero aún sigue dentro de los puestos de playoff de ascenso. Más asuntos de actualidad, se busca fecha para el ascenso del Córdoba Club de Fútbol. Carlos Velasco, nuestro compañero de hincha blanca y verde, nos lo presenta así en el siguiente vídeo. La última vez que hablé de actualidad aquí en hincha blanca y verde, el Córdoba había ganado 0-3 en el terreno de juego en Maspalomas contra el San Fernando pero la alineación indebida de Javi Flores y reconocida por el Córdoba le dio el partido precisamente por perdido 3-0. Eso eclipsó, digamos, el buen mes de febrero del Córdoba. Desde entonces, en el mes de marzo y la primera semana de abril se han dado estos resultados en clave blanca y verde. Córdoba 3, mensajero 1. Antequera 0, Córdoba 1, con gol en el 92 de Omar Perdomo. Córdoba 2, San Roque del EP 1, también sufriendo. 1-0, gol de De las Cuevas, 1-1, Thiago Cuña y 2-1 de Fuentes a falta de 15 minutos. Córdoba 4, Tabaraceite 0 en el partido aplazado donde el Córdoba jugó miérgoles a 12 del mediodía con el estadio lleno, sobre todo también por los colegios que acudieron una gran iniciativa de Córdoba y Sismo. Montijo 1, Córdoba 1, con ese gol de penalti del conjunto extremeño que empataba el gol de Simo. Y que nuevamente Javi Flores fue desafortunadamente protagonista ya que le dio un pelotazo en la cara y el árbitro pinta de penalti. Y ayer, Cazereño 2, Córdoba 2. El Córdoba empezó perdiendo. Minuto 2, marcó Solano. Empataba de nuevo Simo, de penalti de las Cuevas, marcaba el 1-2 y a falta de 2 minutos para el 90, de nuevo empataba el Cazereño también de penalti con gol de José Ramón. Quedan 6 partidos de la fase regular de segunda aceleración. 6 partidos, por tanto, 18 puntos en juego. El primero sube directo. El Córdoba aventaja, por tanto, al Cazereño en 12, más el gol haberás ganado. Es decir, quedan 16 puntos. 12 de ventaja. ¿Qué tiene que hacer el Córdoba para extender este fin de semana? Pues ganarle el sábado al Villanovense, el único rival que ha ganado en el terreno de juego al conjunto de Germán Crespo en lo que va de temporada y que al día siguiente el Cazereño pierda contra el Montijo en Montijo. Así que el Córdoba podría ascender no en el terreno de juego, sino cada uno en su casa. Recordamos los que hemos vivido ascensos del Córdoba, sin contar el de Huelva, que yo ahí no estaba presente, ni el de Valdepeñas tampoco fue en Córdoba. Los que hemos vivido ascensos han sido en Cartagena, en Huesca, en Las Palmas, nunca en Córdoba. Por fin esperamos que, aunque yo no viva en Córdoba, que el Arcángel fuese el estadio donde el Córdoba ascendiera de categoría o como me dijo Ángel el otro día por Twitter, se anule, digamos, el ascenso de la temporada pasada. No se llame esto ascenso. Entonces, vamos a ver. El Córdoba podría subir, pero tiene que ganar en casa y esperar al día siguiente que el Cazereño no gane. ¿Qué preferís? ¿Que gane el Cazereño? O sea, que no pierda. O cantamos, alentamos a Montijo, mi buen amigo, este domingo volveremos a estar contigo. Un Montijo que hace dos semanas tuvimos follón con ellos y ahora puede ser un aliado para sellar ya el ascenso. Que, por cierto, sí, a ver, siempre hay suposiciones en el fútbol. Ay, si hubiéramos ganado ese partido, si no nos pitan el penalti de Montijo, si ayer hubiéramos ganado, si ayer el Córdoba hubiese ganado, con ganar esta semana el Villanovense, ya se sellaba el ascenso matemáticamente a primera aceleración. Pero la victoria en Maspalomas 0-3 estuviese o no Javi Flores, se hubiese producido. Obviamente en el fútbol puede pasar de todo, pero se ganó 0-3 y tampoco no creo que Javi Flores fuera determinante sí o sí para esta victoria. Entonces, si el Córdoba ese día no hubiese perdido los puntos en el despacho, esta semana, entonces le sacaríamos, vamos por partes, le sacaríamos 15 puntos al cacereño, en vez de 12, sumaríamos 69, ellos 54, sacaremos 15 puntos al cacereño, por tanto, ganando este fin de semana que viene, al Villanovense en el Arcángel, quedarían 15 en juego, y como le tenemos el gol a veras ganado al equipo del Príncipe Felipe, pues el Córdoba sería matemáticamente equipo de primera aceleración si no hubiésemos perdido el partido en los despachos. Si el Córdoba gana o si el Córdoba no gana el Villanovense, o en el mejor de los casos, el Córdoba gana, pero el cacereño hace los deberes y saca un punto del Emilio Macarro de Montijo, el Córdoba no estaría ya ascendido matemáticamente, así que la posible fiesta del ascenso se produciría quizá una vez más fuera de casa. ¿Y cuál es la siguiente salida? Pues es el Estadio Romano José Fauto de Mérida, un estadio, bueno, bonito, una plaza bonita Mérida para conseguir un ascenso que para que entre en las páginas de oro del libro del cordobesismo y si no, pues tendríamos que irnos al 24 de abril en casa contra las palmas Atlético, que también sería un poco, también un poco, no sé, rizar el rizo, ¿no? Porque contra las palmas subimos a primera, contra las palmas descendimos a segunda B y así iría contra el filial subir a primera aceleración, pero la verdad no creo que tengamos que esperar tres partidos para sellar matemáticamente el ascenso, así que es cuestión de buscar fechas. ¿Qué preferís? Subir esta semana ya, aunque sea no desde el texto, pero sí vía Twitter, vía Internet esperando a que el Montijo haga los deberes y gane después de que obviamente el Córdoba haya vencido en casa al Villanovense, porque si el Córdoba no gana pues no se va a ascender, ya darían 15 puntos en juego y si el Caceleño pierde aún se mantendría solo 12 puntos de distancia, así que aún tenemos que esperar una semana más. Por supuesto, si el Caceleño gana y el Córdoba pierde, aún se tendría que aplazar bastante más y sí que quizás nos iríamos al partido contra las palmas, así que habría que hacer cuentas. Así que, ¿vosotros qué preferís, cordobesistas? Ascender ya esta semana contra el Villanovense, pero con el favor del Montijo aplazarlo y ascender en Mérida o por contra esperar aún una semana más y a falta de cuatro jornadas ascender en casa el fin de semana del 24 de abril contra las palmas Atlético. Te leo en comentarios, pero brevemente vamos a repasar cómo están los otros grupos de segunda federación. porque, ojito, que ha habido cambios en todo un mes. Unión a Darbe ha perdido Fuelle, suma 54 puntos, ya vemos, y va más o menos a la par del Córdoba y eso a 12 puntos menos que el conjunto cordobesista. Y esta semana empató y más la victoria del Pontevedra en casa hace que los de Pasaron, los de nuestro ex cordobesista Charles, se sitúen a sólo un punto del conjunto madrileño, así que el Pontevedra está ahí en la lucha por ver qué equipo asciende de manera directa en el grupo primero. Le acompañarían ahora mismo en Pontevedra y Playoff, Navalcarnero, Bergantiños y Compostela. En el grupo segundo hay una pugna increíble por el primer puesto, por ese ascenso directo y por supuesto aquí vamos con el equipo no filial. Buen trabajo por supuesto de Osasuna Promesas, suma 58 puntos pero no podemos alentar a filiales, al menos yo, ese es mi punto de vista. Así que todo con el sextao que está a dos puntos de Osasuna Promesas, Osasuna Promesas, líder con 58, segundo sextao con 56, algo ya más alejada. La Real Sociedad C con 48 puntos que ocupa por tanto puesto de playo de ascenso como el Racing Rioja y el Guernica, equipos que ahora mismo pelearían por subir a primera aceleración. No creo que que veas del coro a la temporada que viene por estar muy alejados geográficamente pero quién sabe qué puede pasar y ojalá que no vuelva a la segunda vez. si así fuese esto sería un auténtico cachondeo. En el grupo tercero es líder otro filial. El español B con 53 puntos más 6 que el segundo. El Numancia que tiene un partido menos así que si ese partido lo ganase se pondría solo 3 puntos del filial perico así que también estaría muy apretado ese primer puesto pero por supuesto el Numancia tiene que sacar esos 3 puntos. A Numancia le acompañan ahora mismo un puesto de playoff el Teruel el Pia Deportiva Santa Eulalia que aparece ahí y el Ibiza Islas Pitigusas. Y en el grupo quinto la Numancia e Intercity ahí sí que hay gran igualdad ambos suman 56 puntos en el primer puesto ahora mismo la Numancia subiría como primero Intercity a segundo y ya quedan alejados los históricos Hércules con 48 a 8 del ascenso directo y el Real Murcia con 47 se pone a 9 por tanto estos dos se los van a tener que jugar a Cara y Cruz en un en un tremendo playoff que por supuesto lo seguiremos aquí el hincha blanco y verde y cierra los puestos de playoff de ascenso en este grupo quinto el Mar Menor quizás próximamente también venga hablando de lo que es la primera celebración la categoría en la que el Cora debe de jugar a temporada que viene si no hay no sé es que no puede ser que el Cora no suba con tantas jornadas que tenemos aún por delante apenas ahora mismo con 3 puntos podría servirle incluso hasta aprendiéndolo todo pero bueno como digo dime en caja de comentarios aun si no eres cordobesista cuando te gustaría que subiera el Córdoba si esta semana a pesar de no poderlo celebrar en el campo aunque imagino que si ganamos será una auténtica fiesta y espero que así sea o esperar a ganar en Mérida que también creo que es muy complicado porque viene bien el equipo extremeño o aplazarlo hasta el 24 de abril contra el ciudad de las palmas en Arcángel como digo te leo en comentarios y sin más me despido hasta un próximo vídeo hasta pronto Y tras ver ese vídeo de Carlos Velasco momento ahora de repasar lo más destacado este pasado lunes en el programa referente del deporte cordobés en Por la Escuadra con mi compañero Rafa Peralbo análisis de lo que fue el empate entre el cacereño y el Córdoba del profesor Sedano y de Toni Cruz Bloque ahora de opinión vamos a escuchar al profesor Sedano a Toni Cruz de la Cadena Copa a Luis Jiménez de Onda Cero Juan Antonio Gutiérrez primero profesor Sedano analiza el partido de una manera más táctica profesor tu resumen del partido Hola, buenas noches te lo digo ahora primero quisiera darle un homenaje a todos los senadores y todos los médicos y enfermeros de Reina de Sofía porque se han portado bien con mi familia y con mi gente entonces felicidades a todos y que me alegro mucho de que vean el programa luego que en el fútbol hay una cosa importantísima de las muchas que hay que se llama concentración y tenemos que salir concentrados desde la caseta lo que no podemos es ir perdiendo en el minuto 1 0-1 por falta de concentración yo comprendo que en el lado izquierdo no hay gente para poner pero el remedio fue peor que la enfermedad quita a Gulli mete a Caz a Puga y Puga un chaval que en banda izquierda de lateral no puede jugar y para colmo la primera jugada marca por correo se va porque además no tiene el apoyo de Simo que se queda colgado esto se nos hace en la sorpresa en América y por el lado del banda de ellos que es la mejor es la que realmente porque donde estaba Simo Simo estaba arriba colgado donde como marcaba Puga Puga por correo se le tiene que perdonar a Puga porque no jugó en su sitio ni había jugado en su vida ahí sin embargo el tema está en que tanto Puga como Simo tienen que aprender a replegarse Simo tiene que aprender a descender luego se salvó porque mete el gol y se salvó otra cosa en la segunda parte pero antes quiero hablar de la primera la primera parte quiero terminar diciendo que la presión en bloque alto que hizo el casereño para qué hace esa presión cuál es el objetivo de que ese equipo haga esa presión pues el objetivo es abortar el fútbol combinativo del Córdoba y lo consigue lo consigue porque el primero el primero que hace eso es el portero del Córdoba el portero del Córdoba en la primera parte se hinchó se hinchó de meter pelotazo de salida sacar con la mano ni una vez siempre buscando a casa y qué pasa con eso pues que le estamos haciendo el juego al casereño que le estamos haciendo el juego al casereño que resulta que el objetivo lo tiene incumplido que es abortarnos el fútbol combinativo la segunda parte cambió jugó algo mejor un penalti de libro aunque diga la gente lo que quiere el penalti es de libro y faltando seis minutos por otro penalti que realmente creo que también fue penalti es un resultado más o menos justo que beneficia al Córdoba porque no pierde puntos y sigue a la misma distancia que estaba y como un partido menos el profesor se da no con su mascarilla hasta la incidencia de COVID creciendo y no quería pillar por protocolo grabó con mascarilla ya lo hemos visto ahora seguimos con nuestro bloque de opinión Toni Cruz de la cadera COPE tu resumen y valoración del empatado entre el Córdoba y el cacereño hola que tal Rafa bueno el partido fue tan duro como se esperaba en Cáceres un equipo que no por algo va segundo clasificado con las ideas muy claras también es verdad que dio su mejor imagen el cacereño llevaba dos encuentros seguidos en los que no estaba rayando un grandísimo nivel pero contra el Córdoba pues sacó su mejor versión muy motivado con una grada volcadísima un gran ambiente en el príncipe Felipe y un magnífico partido del equipo de Julio Cobos en frente a un Córdoba que le está gustando en sus últimas semanas que además tenía la ausencia una vez más de Kelsi Merez y eso se nota por el lateral izquierdo está buscando alternativas está buscando soluciones Germán Crespo pero lo cierto es que ayer la opción de Puga por ese costado a pierna cambiada no funcionó no funcionó tal y como preveía el entrenador granadino su idea era tapar la velocidad de las bandas del cacereño y ni la velocidad de Puga que es verdaderamente rápido pudo contrarrestar la actuación del extremo diestro del conjunto extremeño al final yo creo que no fue un buen partido del Córdoba en frente tenía un gran rival pero fue un partido en el que el Córdoba al final acabó sacando una renta fantástica porque ese punto por mucho que nos diera mucha rabia por aquello de que ahora pues habrá que esperar para conseguir el ascenso directo a este fin de semana en cualquier otra circunstancia y sin la situación tan holgada que tiene el equipo en la clasificación hubiera sido visto como magnífico ¿no? empatar con 13 puntos de margen empatar con el segundo clasificado pues siempre es un buen marcador también nos dejaron su valoración Juan Antonio Gutiérrez y los compañeros de Onda Cero Antonio David Jiménez y de Radio Marca Antonio García muy buena vamos con la crónica de lo que sucedió en Cáceres ayer domingo entre el Cáceres y el Córdoba un punto que si ya estaba prácticamente asegurada o casi asegurado el ascenso a la primera red esto ya lo recalca más todavía era un partido que yo venía diciendo como dije en la previa que a nivel clasificación el Córdoba se jugaba poco simplemente el hecho de poder depender de sí mismo para ascender el próximo sábado en el Arcángel y lo rozó porque hasta el minuto 86 iba ganando el partido 1-2 adelantó muy pronto el Cacereño la verdad es que fue el equipo yo creo que más problemas nos ha creado y que más ocasiones nos ha generado en lo que va de temporada se demuestra que no es segundo clasificado por casualidad ni mucho menos y la verdad es que pensando un poco en el global del partido creo que el empate es justo ya que incluso ellos tuvieron más ocasiones que nosotros aún así claro se te queda el mal sabor de boca de que se estuvo rozando la victoria hasta el minuto 86 la verdad es que nuestra banda izquierda fue el principal problema en este partido ya que el interior de ellos que nos amargó la tarde que fue quien consiguió luego el gol 2-2 de penalti Puga jugando a la izquierda lo pasó bastante mal se nota que está claro que hace falta un lateral izquierdo en el Córdoba porque Caiz no puede meterle todos los minutos todos los partidos y aunque es cierto de que puede jugar como zurdo Gude del lateral izquierdo pero bajo mi punto de vista si lo hubiese hecho hubiese sufrido incluso más que Puga yo creo que la opción era haber pasado a José Ruiz a la banda izquierda donde ya ha estado más de una vez y Puga en la derecha porque el tener Puga en la izquierda se sufría defensivamente y no se tenía profundidad ofensivamente la profundidad que suele hacer Puga cuando sube por la banda derecha dicho esto mantenemos los 12 puntos todavía hay opciones de poder ascender la semana que viene habría que ganar el sábado y esperar a que el cacereño perdiera el domingo de Ramos por la mañana en Campo del Montijo si esto sucede el Córdoba a eso de las 2 del mediodía aproximadamente del domingo sería equipo de primera red de manera matemática ya lo es de forma oficiosa saca 12 más 1 porque el gol a Barrage está ganado y solo quedan 18 en juego repito partido muy divertido para el espectador yo creo que se notaron que eran los dos mejores equipos del grupo y que pienso que aunque se nos quedara el mal sabor de boca por el empate el cacereño hizo también méritos para como mínimo llevarse un punto un abrazo Buenas noches Rafa buenas noches televidentes de Onda Mezquita hoy como veréis he decidido no estar en el estudio de Onda Cero sino que me he venido a un plató muy especial a este fondo que tenemos en Córdoba y que muchos esperábamos que fuera el lugar de la fiesta de la fiesta del ascenso del Córdoba Primera Federación el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde no va a ser esa fiesta tal como se esperaba o como se deseaba porque ayer el Córdoba empató a dos en un partido ante el cacereño en el que bueno pues el Córdoba se encontró con uno de los equipos que le estaban plantando posición que le estaban respondiendo bien en la segunda vuelta y el cacereño ofició como tal en esa contienda en ese partido para mí de salida el Córdoba pues tuvo el trance tuvo ese momento del gol en contra que le obligó a ir contra corriente lo hizo supo reaccionar es cierto que el cacereño tuvo ocasiones muy claras que sufrió mucho por la banda izquierda por esa alternativa esa decisión de que Puga que era el lateral más rápido que tenía en la plantilla Germán Crespo pues poner el lugar de Caetxe Jiménez en lugar de por ejemplo optar por José Ruiz que pasó a la banda derecha al contrario de lo que sucedió en el partido de Ceuta o incluso Draguisa Gudel que hubiera sido una salida natural el Córdoba sufrió el cacereño le exigió pero también el Córdoba supo reaccionar es decir hubo esos micropartidos que habló en su momento Germán Crespo el entrenador del Córdoba en una de esas respuestas llegó el tanto de Simo antes se pudo pintar un penalti favorable al Córdoba sobre Miguel de las Cuevas mucho antes incluso un jugador como Barba del Cacereño para mí debía estar en la calle porque agredió a José Ruiz en el sentido que el jugador del Córdoba estaba en el suelo no había balón de por medio y le tocó dos veces la cara para mí eso es una agresión y por lo tanto sería tarjeta roja porque no había ninguna intención ni había algo que pudiera entender la justificación de sanción del jugador del Cacereño en la segunda parte el Córdoba se puso por delante con ese penalti que sí vio el árbitro un árbitro malísimo vamos a decir su nombre una vez más como es el caso de Mayo Fernández que yo creo que no tiene mucho futuro en esta categoría y si no yo sé poquito de esta materia y en el tramo final pues el Cacereño estaba en la obligación de apretar y apretó y el Córdoba lo pasó mal luego llegó el lance de precisamente Puga en el lateral izquierdo que se veía cómo se le subían los gemelos aprovechó esa coyuntura el Cacereño empató con ese penalti que con esto de las manos ya no sabemos qué decir si sí o si no o todo lo contrario y bueno pues finalmente el Córdoba se vio con el empate en el marcador no pudo hacer la cábala la cuenta para este escenario como estamos viendo de nuevo pues poder celebrar el ascenso el próximo fin de semana pero ya digo el Córdoba yo creo que lo bueno o con lo que nos tenemos que quedar particularmente es con el hecho de que tuvo capacidad de respuesta y que demostró que sigue siendo el equipo líder por algo también en lo que respecta a la clasificación el punto es bueno para el Córdoba si hacemos una lectura a largo plazo o a medio plazo y no al inmediato que hubiera sido lo de poder certificar el ascenso de categoría el próximo sábado sobre el terreno de juego es decir el Cacereño sigue estando a 12 puntos quedan 18 por jugarse el Córdoba además tiene la verax por lo que tanto podríamos decir ya que el Córdoba tiene 12 puntos y medio respecto a su principal perseguidor y lo que sí es cierto es que el Córdoba lo que debe hacer es rematar cuanto antes la faena es verdad que este mes de abril presenta la ruta más complicada de la temporada puesto que fijaos lo que son las cosas están jugando contra todos los equipos que están en la parte alta de la clasificación excepto el caso del el caso del Ceuter y bueno pues el Córdoba lo que tiene que hacer es sacar adelante ese partido ese compromiso y si lo saca pues a esperar a lo que ocurra el domingo por la mañana en el partido frente al del Montijo frente al Cacereño un partido en el que ocurre exactamente lo mismo que en el partido del Córdoba frente al Villanovese Montijo y Cacereño ahora mismo perdón Montijo y Villanovese están en la pelea por entrar en el playoff por lo tanto para ellos son partidos clave y los dos van a jugarse mucho y eso guarda con acción una cosa que me ha llamado la atención en las últimas semanas y que tampoco quiero dejar pasar de lado y es el hecho de que se habla de si el Córdoba ha bajado en su rendimiento en su juego no, es que sencillamente se llega al tramo final de la competición y los equipos desde mi punto de vista pues están en un en un momento en el que no pueden regalar absolutamente nada los partidos se hacen más estrechos y el ejemplo más patente lo tienes en la jornada ayer de nueve partidos en el grupo cuarto de segunda federación hasta ocho terminaron en empate terminaron en tablas y el que se llevó las palmas atlético frente al mensajero lo hizo por dos tantos a uno yo creo que esto deja muy a las claras cómo se aprieta la competición cómo afecta a los equipos y bueno lo más importante en el caso del Córdoba es que mantiene esa distancia de 12 puntos que la cuenta le puede salir para ascender incluso este fin de semana y que de no ser así sigue estando en el camino que el ascenso va a llegar lo que único hay que poner o mejor dicho lo único hay que saber es cuándo se le pone la fecha pero como tal el Córdoba yo creo que con el resultado de ayer prácticamente lo dejó hecho hola Rafa amigos de Onda Mejita 7 Televisión bueno habrá que esperar para celebrar el ascenso ayer el Córdoba pues de primeras el casareño golpeó golpeó fuerte rápidamente por la banda donde nos sorprendió de nuevo Germán Crespo colocando a Puga de lateral izquierdo José Ramón estuvo muy certero en el día de ayer y bueno Solano marcó a los dos minutos de juego y eso hizo que el Córdoba pues en un partido que fue muy bonito para el espectador como comentaba el propio Germán Crespo en la conclusión del mismo pues fue un partido de poder a poder el casareño tuvo soluciones el Córdoba también las tuvo pudo nivelar incluso la cuenta antes de que lo hiciera Simó a la media hora de juego también el casareño pudo marcar el 2-0 en alguna acción donde Carlos Marín estuvo acertado y al final pues el Córdoba dio un gran golpe con el tanto de penalti de Miguel de las Cuevas al inicio de la segunda mitad 1-2 pudo incluso sentenciar porque el tanto de Miguel de las Cuevas golpeó al casareño que no estuvo cómodo durante unos minutos pero al final cuando parecía que la victoria del Córdoba estaba cercana pues el casareño en una acción desafortunada un penalti cometido por José Cruz niveló la contienda y dejó pues esa sensación agridulce de que no podrá celebrarse el ascenso con la victoria el próximo fin de semana el próximo sábado si se gana el Villanovense habrá que esperar a lo que suceda el domingo en el encuentro que van a disfrutar Montijo y Casereño y bueno pues a ver qué es lo que ocurre lo que está claro es que el Córdoba es el mejor equipo de este grupo cuarto a pesar de que el Casereño ayer también demostró por qué marcha segundo en la clasificación lo demostró con clase además crecido al estar en casa buen ambiente en el Príncipe Felipe con las dos aficiones también medio millar de aficionados cordobesistas y de cada fin de semana pues el Córdoba debe de ganar al Villanovense el único equipo que le ha ganado sobre el verde la verdad que luego está la derrota en los despachos ante el San Fernando pero esa gana de revancha de ganarle al Villanovense que también se está jugando estar en los próximos playoffs y esperar a lo que suceda el domingo como les digo en el encuentro entre el Montijo y el Casereño duelo complicado el que tiene el cuadro de Cáceres que tiene que ganarlo para evitar el alirón cordobesista el próximo domingo de Ramos con su victoria veremos a ver lo que ocurre y estaremos muy pendientes de todo ello aquí también en directo Marca Córdoba un saludo Rafa el análisis del once que sacó Germán Crespo en el Príncipe Felipe fue otro de los temas de los asuntos tratados en el programa de ayer en esta casa en Onda Mezquita 7 de Televisión vamos a analizar ahora así empezó así acabó el once con el que saltó al terreno de juego Germán Crespo y vamos a analizar también los cambios que hizo en la segunda parte vamos a ir viendo en pantalla y analizamos el once que saca al terreno de juego en un partido importantísimo ante el Casereño pues ya estamos viendo como hemos dicho el once en pantalla con una defensa de cuatro en la que la novedad fue la entrada de Puga en el lateral izquierdo por la baja por lesión de Ecai Jiménez Puga que no estuvo muy acertado en ese puesto de lateral izquierdo pero apostó por eso y no poner agudes de lateral izquierdo y sacar a Bernardo Cruz de central centro del campo Javi Flores y Alex Bernal con De las Cuevas por delante de enganche con una punta de ataque formada por Fuentes por la derecha Casas arriba y Simo que cuajó un gran encuentro por la banda izquierda ese 4-2-3-1 con el que está saliendo últimamente en los partidos el entrenador Germán Crespo en la segunda parte vamos a ver los cambios que realiza sobre todo en la defensa al ver al ver Germán Crespo que por la banda izquierda Puga estaba siendo desbordado vemos y analizamos los cambios de la segunda parte y la verdad que hubo un carrusel de cambios y de nombres importantes para que se le diese la vuelta al marcador lograsen los tres puntos se cambió el esquema 4-4-2 con dos delanteros arriba Casas y Willy jugó sin enganche en el centro del campo Arran entró por Javi Flores en el centro de la defensa entró Bernardo y Goodell pasó a la banda izquierda y arriba Luis Mi por la derecha y Omar Perdomo por la banda izquierda se acabó el partido y sobre los cambios el once hablaba Germán Crespo entrado del Córdoba al término del partido bueno sobre todo porque la otra variante que teníamos era meter a Draghi y al final sabemos que donde crea más peligro el casereño es con la velocidad que tiene por banda hemos intentado igualar esa velocidad y fíjate que Puga ha jugado rápido y ha sido desbordado en muchas ocasiones por José bueno ha sido un poco buscando eso sabíamos que ofensivamente no nos iba a dar lo que a lo mejor nos puede dar Eka porque ya digo casi siempre iba hacia adentro pero claro otros partidos han aportado por Draghi por eso pero hoy con la velocidad que tiene a Draghi le hubiese costado seguro más adaptarse a esa banda o a esa velocidad Draghi venía de pasar una mala noche José también ha estado resfriado en días anteriores y bueno Javi al parecer ha sido un choque con un jugador de ellos y tenía un beso vaca más bien es golpe no es lesión musculada y bueno al final sobre todo por ese ritmo que ha tenido el partido había jugadores que físicamente en los últimos minutos ya le faltaban bueno bueno el once el once clásico que hay marín en la puerta ruiz de banda derecha cruz de marcador derecho Guder de izquierdo y puso a Puga que yo creo que tenía que haber puesto a Guder y meter a Sifu porque realmente Puga ahí tuvo media hora loco perdido y encima con Simo que no marca porque es un jugador evidentemente ofensivo y no se repliega por ahí no pudieron formar un lío gordo luego Bernal Flores pues Bernal Flores a mí Bernal me sigue jugando y me sigue gustando cada día más es un futbolista 50-50 no exento de calidad trabaja de equilibrio por el orden no pierde la zona se mete en zona de finalización de vez en cuando y Flores ya verlo sabemos lo que es que ahora es un futbolista que si está a gusto y le sale el partido pues la borda porque saca la escuadra y el cartabón y penetra por los pasillos centrales y metiendo pases increíbles si no pues entonces mejor quitarlo ayer fue uno de los cambios Fuentes no estuvo bien de las cuevas para mí yo no lo hubiera quitado porque yo voy a hablar otra vez más del tema del tema casa Willy casa Willy eso no puede ser ya me estoy hablando de los cambios ya estoy hablando de los cambios Simón muy bien dentro de lo que él sabe hacer mete un golazo para mí un buen gol y entonces no estoy de acuerdo con los dos marcadores digo con los dos puntas porque si tú mates a los dos puntas y quieres hacer que haga de media punta Willy no sirve porque no sabe porque no tiene calidad para eso él es punta 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 y entonces se estorba con cuevas y ya nos crean su prioridad numérica en la sala máquina porque jugamos sin media punta y la media punta del Córdoba queramos o no queramos se llama de las cuevas que es el hombre de más calidad ahora lo mejor es que le pidió el cambio a él o que estaba ya derrotado estaba físicamente mal y lo tuvo que sacar pero no es la primera vez que hace este cambio y este cambio a mí personalmente no me gusta y el tema de Edel Moki otra de Bernal y quitando los pelotazos de salida que dio el portero yo a él hoy voy a poner al portero porque hizo dos paradones increíbles sobre todo uno el Córdoba mantiene una diferencia de 12 puntos más el gol la verdad respecto al segundo clasificado el Cacereño y podría ser equipo de primera ref si logra vencer al Villarobense este próximo sábado en el Arcángel y el Montijo supera al equipo de Julio Cobos en la mañana del domingo en tierras extremeñas así marcha la tabla clasificatoria y así se la analizan nuestros expertos seguimos analizando el empatado entre el Cacereño y el Córdoba un punto importante para el equipo cordobesista vamos a ver la tabla clasificatoria lo que supone el haber cosechado este punto en una jornada en la que la vemos en pantalla la número 28 en la que solamente todos los partidos acabaron en empate y solamente las palmas atléticos ganó su partido nos sentamos en el Córdoba que le saca 12 puntos más el golaveral al Cacereño cuando quedan 18 en juego esto quiere decir que en la próxima jornada viendo los números y lo analizamos el Córdoba en la próxima jornada tiene que ganar el sábado a las 7 de la tarde al Villarobense y eso sí no puede haber celebración en el campo habrá que esperar a que el Montijo y el Cacereño el domingo por la mañana que el Montijo le gane al Cacereño esas son las cuentas que tiene el Córdoba para ganar en la próxima jornada todo lo que no sea eso el Córdoba no ascendería en esa jornada ascendería en el segundo fin de semana de Semana Santa en el partido en el que el Córdoba tiene que ir a jugar a Mérida así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra en esta jornada y esperamos que el Córdoba suba en esta próxima jornada que le gane al Villarobense y que el Montijo el domingo le gane al Cacereño sobre la tabla clasificatoria al término del partido hablaba Germán Crespo sí, bueno al final no hubiese gustado ganar estos tres puntos pero claro todo no se puede tener si queremos subir en casa queremos nos fastidiar la Semana Santa y claro por eso así adelantar el partido al sábado yo hubiese preferido jugar a la misma hora que el partido del Cacereño pero bueno hemos mirado un poco también o el club ha mirado un poco también la influencia de público y bueno pero que ojalá ojalá ascendamos en casa yo ya digo que evidentemente me hubiese gustado nuestra afición y saber el resultado del Cacereño pero bueno todo lo que sea un ascenso para mí para mí me va a dar igual donde se produzca queríamos la victoria para la semana que viene la semana siguiente haber cerrado esto pero bueno una jornada menos como tú has dicho vamos a ir partido a partido porque la semana que viene tendremos un rival complicado y bueno esperemos que sea pronto era Germán Crespo también hablaba de la tabla clasificatoria Carlos Marín y ahora análisis de la jornada y de las cábalas del Córdoba por parte de Juan Antonio Gutiérrez muy buenas vamos a hacer la crónica de lo que ha sido esta jornada en el grupo cuarto de segunda red el partido de la jornada está claro el Cacereño Córdoba 2-2 partido muy vistoso partido muy alegre y la verdad es que viendo el partido no parecía un partido de la segunda red parecía un partido de una categoría superior ¿cuál ha sido la gran curiosidad en esta semana en este grupo cuarto? pues que todos los partidos menos uno han terminado en empate absolutamente todos solamente Las Palmas ganó por 2-1 y es el único partido que no terminó en empate eso quiere decir de cara a playoff por ejemplo el Cacereño da un paso importante para mantener la segunda plaza tenía el partido contra el Córdoba que si lo perdía y el Mérida ganaba se le podía acercar a 4 puntos pero mantiene los 7 puntos de ventaja y ya se ha quitado del medio el partido del Córdoba por lo tanto la primera plaza parece clara la del Córdoba la segunda plaza también la tiene bastante encarrilada el Cacereño y hay que ver el resto de plazas como siguen porque parece ser que la quinta cuarta quinta va a ser la que pueda estar más disputada entre 4 o 5 equipos uno de ellos precisamente el villanovense el rival del Córdoba el próximo sábado y por la parte de abajo por lo de siempre los 3 equipos que ya están prácticamente deportivamente hablando desahuciados y la pelea entre 3 o 4 equipos para poder salvar la categoría un abrazo y ahora también le preguntamos a Tony Cruz Cábalas que tiene que hacer el Córdoba ¿cómo ve la tabla clasificatoria? ¿qué le gustaría que pasase el próximo fin de semana? ¿prefiere un ascenso en el terreno de juego? esto es lo que piensa Tony Cruz y respecto al día que me gustaría que ascendiera el Córdoba bueno lo primero que es un bendito debate ojalá muchos años más tengamos un debate de estas características viendo a ver cuándo toca ese ascenso que ya todos damos por hecho partiendo de la base de que todo nos tiene que dar un poco igual mientras se consiga ese ascenso sí que creo que preferiría que fuera en el campo da un poco de rabia que no vaya a poder ser el sábado ya eso lo tenemos claro y sinceramente y a lo mejor puede sonar un poco a vacilada pero si me dan a elegir como dice el cántico casi prefería que ganara el cacereño este fin de semana y que el ascenso llegara pues en Mérida con un partido en mitad de bueno en la lógica en mitad de la competición con esos tres puntos que de conseguir los del Córdoba al mismo tiempo jugaría el cacereño pues darían matemáticamente el pasaporte de primera federación si me dieran a elegir yo casi preferiría esa combinación pero bueno que si llega el domingo pues se celebrará también y se disfrutará con muchas ganas porque creo que y eso sí que no tengo ninguna duda el ascenso se debe se debe festejar se debe festejar porque todo lo que y lo hemos visto en Huelva este pasado fin de semana que les pasó algo parecido subieron sin jugar su partido por la victoria de Pozo Blanco ante Lutrera todo lo que sea subir de categoría es un éxito y en consecuencia da igual la categoría en la que se encuentre el equipo creo que hay que celebrar que se ha conseguido pues cumplir ese objetivo de la temporada quedan 12 el Córdoba le saca 12 puntos al cacereño Marcelo la verdad quedan 18 puntos en juego el ascenso es casi una realidad más de pie y medio tiene el Córdoba en el ascenso de categoría muy más se le tiene que dar en el tramo final de competición incluso Julio Cobos entrado del cacereño decía esto al tener partido veía a Córdoba ya ascendido yo creo al final cada uno está donde se merece y el Córdoba yo lo veo todos los partidos porque los que ellos sueltan nosotros los cogemos yo creo que no he visto nunca al Córdoba sufrir como ha sufrido hoy aquí ha sido muy superior a todo al resto de los equipos que estamos en la categoría yo creo que cuando dije en la previa que anda varios escalones por encima es porque tiene muy buen equipo y así lo ha demostrado creo que ha sido es justo porque va a ser campeón seguro es justo campeón porque durante toda la temporada ha mostrado mucha superioridad al resto me gustaría haberle podido disputar más ese primer puesto pero y por último tiempo para escuchar a los aficionados del Córdoba Club de Fútbol algunos de los 600 cordobesistas que se desplazaron a Cáceres el pasado fin de semana y así vieron el partido entre el segundo y el primer clasificado del grupo cuarto de la segunda red bueno mi primer viaje con Califato blanco y verde la verdad es que es un partido muy duro contra el segundo clasificado se nota porque está ahí también es verdad que el Córdoba a lo mejor llega en esta última otra buena temporada con un poquito de ansiedad porque en el subí cuanto antes pero también creo que ha merecido la victoria a pesar de a lo mejor esas pocas porciones que han tenido en ataque he visto un poquillo a flotillo a lo mejor a Puga y ahí atrás pero bueno también creo que calante con Casas con Willy con todos los jugadores que están para el piquetado de poder dar ese toque quizás que le falta al Córdoba en los últimos partidos para para pandear un poquito esa ansiedad en el que da en este partido hola Rafa pues aquí para comentarte un poco la experiencia de Califato blanquiverde en esta nuestra quinta salida ya creo en lo que llamamos de años partido muy duro muy competido aquí en el Cacereño como decía la prensa local era un partido en la cima y se ha demostrado la primera parte ha sido muy superior al Cacereño sobre todo haciendo mucho daño por banda pero bueno el Córdoba se nota que es un equipo de otra categoría le basta muy poquito para hacer goles ha hecho dos goles prácticamente sin tirar puertas y bueno y se ha visto un partido se ha visto un partido realmente casi de play o de un partido más que de liga y luego agradecer a todos a toda la afición de Cáceres por como ha recibido la afición de Córdoba hemos pasado un día magnífico de convivencia tomando de todo y disfrutando y pasando bueno pues aquí nos encontramos con uno de los muchos de los muchos muchos aficionados al Cacereño que nos hemos encontrado aquí en un ambiente en un ambiente espectacular nos han tratado de maravilla y aquí demuestra un botón nos va a dar su impresión de cómo lo ha pasado de cómo lo ha vivido y cómo y cómo ha visto el partido pues ha sido maravilloso la verdad porque encontrar a vosotros que os sentáis como en casa que os sentáis de verdad esto es lo bonito del fútbol y ojalá nos encontremos muchas más veces en divisiones superiores y que lo sigamos celebrando con esta alegría y y este este buen hacer que es el fútbol ya está el fútbol es esto el fútbol es encontrarnos entre aficiones sentirnos encontrarnos y pasarlo bien y lo demás pues que se vaya a toda la mierda pues muy bien pues estas son las opiniones de las aficiones de dos equipos campeones que que la verdad que hoy hemos pasado un buen día y te lo vuelvo a repetir gracias gracias y gracias ojalá el año que viene que nos volvamos a encontrar de nuevo y nos lo pasemos también venga un poquito comprometido con el segundo en la tabla clasificatoria y lógicamente un partido muy disfrutado con un partido regular y regular ahí el Córdoba pero bueno en su disputa para para ascender y lógicamente para nuestro objetivo que es el ascenso la verdad que nada aquí he recorrido yo 400 kilómetros desde Málaga para para ver a mi equipo para animarlo y para el próximo encuentro en el arcaje contra el villano vence si Dios quiere y pincha el casereño ascenderemos que no iremos a Mérida y lo celebraremos en Mérida si Dios quiere y si pido el turno de trabajo así que nada esto es Córdoba estos son los cordobesistas que se mueven por kilómetros por sentimientos y pues nada saludo a Onda Mezquita desde desde Málaga desde Cáceres y desde todos los lugares de España si pote que nos dices cuéntame las impresiones del partido como lo has vivido que te parece el partido ha sido muy muy disputado y y aquí han luchado uno y otro porque uno nosotros queremos subir ya el ascenso directo pero ellos también tienen puntos para también clasificarse para los playas y ha sido un partido muy muy disputado y muy bonito y no preocuparos que el próximo partido ganamos y en Mérida subimos a primera pues estupendo muchas gracias y con esta afición que esto no puede tener no puede tener ni el club ni jugadores ni nadie puede tener quejas es una afición que lo da todo por nada estamos disfrutando como enanos entonces aquí estamos de nuevo vamos a recopilar la impresión de aquí de estos de estos fieles que están con nuestro equipo a muerte vamos a ver que te va a decir como crees que se puede plantear hoy el partido y que nos jugamos y que es tu impresión hombre el partido yo pienso que va a estar complicado porque el casereño se juega ya la última base pero creo que no que tiene poco que vamos que creo que va a tener que sudar para ganarnos para ganar va a tener que sudar tampoco en caso de que pierda tampoco no pasa nada pero que si nos ganan van a tener que pelear el partido porque no nos van a ganar con la gorda no nos van a ganar no nos van a tener que pelear el problema es que estamos mal acostumbrados siempre ganar 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 y como perdamos también eso suele pasar eso suele pasar bueno pues aquí tenemos aquí tenemos a otro elemento que estuvo con nosotros en Osasuna en Pamplona iba con una camiseta de verano y era el mes de febrero y decía que el frío que era vasco y que no le tenía miedo a ver que me cuentas que impresión das tú de lo que va a ser el partido hoy el partido va a estar un poco disputado muy disputado porque el casereño es un equipo que juega bien que no sea chanta yo creo pero nos va a costar ganar vamos a ganar pero yo el resultado uno o dos nos va a costar pero ganar pues me parece me parece me parece bien esperemos que así sea y que y que echemos un buen rato de un buen rato de fútbol y que nos traigamos y tu impresión tú qué opinas pues la verdad que estoy un poco de acuerdo aquí con los compañeros la verdad que el partido no va a ser no va a ser fácil pero bueno aquí estamos para eso la temporada está siendo larga y la verdad que ahora mismo estamos en un punto ya que ya hay que poner como se suele decir matar el toro después de de la corrida hay que matar el toro y ha llegado el momento de matarlo el equipo dentro de los ECAPE hoy yo creo que vamos a ganar aunque no va a ser fácil como han dicho los compañeros pero vamos que apostamos por la victoria seguro y con esas palabras de los aficionados del Córdoba de fútbol nosotros ponemos el punto y final a nuestro programa ahora se quedan con noticias 7 Córdoba y posteriormente continuará la programación habitual de esta casa volvemos mañana miércoles a la misma hora aquí en corazón blanquiverde muchas gracias por su confianza nos vemos en el próximo programa nos vemos en el próximo programa